Wauw Wauw hay un monstruo ahí, sí, está ahí dentro Está ahí dentro Hola a todos, bienvenidos al canal de Tigi en Spanish Donde subo dos vídeos cada mes Si no estás suscrito, suscríbete para no perdérselos Traigo un juego curioso De terror Con un personaje principal, protagonista Algo diferente a lo que estamos acostumbrados Pues no tiene brazos Con lo cual, no va a poder defenderse de igual manera que en otros juegos Que hemos visto alguna vez en algún canal Bueno, dice, usa las flechas para moverte Ahí está, este es el protagonista, chicos Es un juego de terror, así que vamos a ver si sé Cómo puedo sobrevivir Se llama DER Y claro, no tener brazos te imposibilita mucho Las opciones a la hora de defenderte No sé si es que tengo que tener mucho cuidado con cómo me muevo O qué es lo que debemos hacer exactamente Para sobrevivir Está todo como dibujado Hay algo en la pared ¿Qué es eso? Una crisálida O algo así Que se puede usar la cabeza O algo así para pulsar All the doors leading to emergency exits are now open Have a nice day Ya está abierta Pero he abierto la puerta de arriba, no? O la puerta de la izquierda Todas He abierto todas las puertas, chicos Es un hospital Estábamos aquí Quizás después de un accidente No tengo ni idea No tengo ni idea Una camilla con sangre No mola Ok, voy a seguir avanzando Si viene un monstruo ¿Cómo me voy a defender de él? Es mi pregunta Pasos Pasos, chicos Ay, Dios mío ¿Estás escuchando eso? Uy, uy, uy ¿A que tiene screamers? Seguro que sí No hay gatito Ok, ha salido el bicho que estaba aquí metido Ha salido No puede ser A ver si me deja entrar en alguna habitación Aunque no tenga sangre Wow Wow, hay un monstruo ahí, sí Está ahí dentro Está ahí dentro No, no, no ¿Quieres que entre? Vale Entro No me mola tu idea, eh Pero... Este bicho va dejando como bada O mocos por las paredes Uuuh Tiene vida propia Se va dejando como su rastro Y convierte las cosas Uff En seres vivientes Demasiado zoom Demasiado zoom No me gusta que esté tan cerca esto ¿Cristales? Help me Help me Hice este hombre Ya voy Voy, voy, te ayudo ¿Qué te pasa? Ostras, ha muerto justo cuando llego yo Creo que no le ha gustado mi visita Creo que no le ha gustado mi visita Eh, vuelve a estar vivo No, pero habla Es un pequeño busqueo yo, eh Madre mía Este hospital está Terriblemente infestado De... 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 Malas sensaciones Noo... Otra vez el ruido Otra vez chicos Se habrá comido a este Lo sabía Lo sabía Se lo ha comido con patatas fritas ¿Por qué te lo comes? Nooo... No me apague la luz Que me da miedo Me voy Me voy Adiós Sin luz no quiero entrar Me piro Madre mía La verdad es que casi nunca subo juegos de terror aquí En el canal de TGN Spanish Es un género que sí que tengo más conocido en mi canal Pero este va a ser Uno de esos juegos que jamás olvidaré Ha venido el bicho Está como pasando de mi un poco, eh Es como voy a comerme al resto de personas Y ya después más tarde iré a por ti Me gusta el zoom Ya no está la camilla Una pierna Ah, muy bien Se mueve solo No tío Se ha super conseguido el ambiente Creo que me falta una puerta por ver, no? Me tienen tensión, eh? Ahí con todo Wow Con todo lo raro que es el juego Y me tienen tensión Me falta esta Otra persona con medio cuerpo Hola No te muevas, eh? Si El monstruo El monstruo, el monstruo, el monstruo Mira por mi, mira por mi, mira por mi, mira por mi No puedo parar ni un segundo Es... Más rápido que yo me parece, eh? No mucho más rápido, pero si Si es más rápido Corre Corre, corre Me escapé de milagro Me escapé de milagro Dime que si Hola Lo veo todo muy oscuro Ahí está Oye pues como un proyecto estudiantil está increíble María Orza Cristensen ha sido La que ha hecho los gráficos El diseño John Timming Es el programador Y el dramaturgo Niels Sue Folk También ha ayudado Me encanta este tipo de proyectos chicos Porque son juegos Que nos hace gente que le gusta mucho la programación Lógicamente en poco tiempo Y... Y queda muy bien O sea, está muy bien ambientado Me ha encantado la ambientación Espérate, parece que me despierto de nuevo Si, te dejan en el mismo punto Pero no me ha matado, no? Pencillo Esta criatura del hospital Ha estado espectacular, eh? En serio Me ha encantado Y también el diseño, eh? Aquí está todo dibujado Fijaos el monstruo Que pasa si me atrapa? Vamos a probar, no? Estoy probando las puertas A ver si puedo entrar Creo que no A ver, que pasa si me atrapa? Oh my gatito Creo que me meriendan Me convierto en un tentempié O sea, que si que escape antes, claro Es como que abrimos la puerta Y escapamos Oye, pues me ha gustado mucho este juego de terror llamado Theer Cortito, lógicamente Es una especie de prueba Me gustaría un juego completo más largo Con este estilo, eh? Ojalá los que adoran este vídeo Y digan Oye, pues mira Ya que ha llegado más gente Vamos a trabajar duro En hacer un juego más largo Con esta inventación Y esta historia tan chula Nada más Si os ha gustado No olvidéis suscribiros al canal De DJ en Spanish Para no perderos los vídeos que subo aquí Y tocad el like Os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte, así Y hasta la siguiente Me va a ir Gustav Com